Ale, Ricardo González. ¡Gracias! No sé por qué me apesta tanto, me hace ruido este freno. A mí también me hace ese ruido del delante, eh. No, yo soy el de atrás. Como huele a quemado, tío. Sí, sí, soy yo ahora, yo creo. Eso es típico de Magurras, eh. ¡Ah, me diéntela! La churrusquinha, churrusquinha. ¡Oh! ¿Tú esperes el próximo tren? ¡Yo qué sé, tío! ¡Me estás filmando mucho hoy! ¡Sí! ¡Ya tenía ganas, macho! ¡Gracias! 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 En el eje, macho. ¡Eres en el eje, macho! No, no, no.